Así es Edith, me encuentro en compañía del ingeniero Jorge Méndez, presidente de INC desde otro punto aquí de la 35ª edición de la Expo de Mariano Rocalonzo. Él nos va a comentar lo que es la presencia de INC este año, la Expo de Mariano Rocalonzo. La verdad que es un momento muy importante para la industria nacional del cemento de poder mostrar un poco los productos que estamos ofreciendo al mercado, el lanzamiento de un nuevo producto que estaremos en el CEP40, un cemento de alta resistencia y también los proyectos que estamos llevando adelante para aumentar la producción, bajar los costos que ayudaría muchísimo a la economía del país y a todo el sector de la construcción. Lo nuevo ya actual es la adquisición de nuevas maquinarias que después de 20 años se renovaron en la INC, camiones fuera de ruta, montacargas, palas cargadoras, motoniveladoras, compresores, perforadores. Todas estas maquinarias son después de 20 años renovadas para bajar costos, mejorar la tecnología. También con los proyectos, los grandes proyectos que tenemos en la INC como ser en las dos plantas, el cambio de combustible en Valle Mí, que es un proyecto que se anhela hace 20 años, hoy ya es una realidad. Con este podríamos, bajaríamos el precio del cemento ya para el primer trimestre del 2017 y también aumentaríamos producción con el nuevo molino en billeta y el secador de puso lana. Vamos a duplicar la capacidad de producción, lo que o sea que significaría que tendríamos producto para todas las obras del sector público y privado. Muchas gracias, ingeniero. Seguimos desde otro punto con Edith Orsusa aquí desde la 35ª edición de la Expo de Mariano Rocalón. ¡Gracias!